El show del lagarto vino a Maragueño y en esta oportunidad vamos a conocer la historia de Santiago un joven que sale a vender donas para poder pagarse sus estudios en la universidad acompáñennos a conocer de qué se trata esta historia Bueno Santi, te agarramos justo con las manos en la masa No queda mejor que eso, con las manos en la masa Contanos un poquito, cómo nace esta idea Esto es por ejemplo lo que tenemos acá Estas son donas al whisky con chocolate Están muy ricas Para mí, además de ser una buena idea y tener un buen nombre creo que están muy ricas Después vos la probás Santi y me decís Ah, escuchá, acá al frente vive un chef Y se las mostré Y la idea sí, ahora es meterme en la diplomatura de gastronomía que arranca el 20 en la Universidad Provincial de Córdoba Tengo todos los papeles ahí, todos los PDF en el mail que ya me he estado comunicando con los chicos y bueno, la idea es ahora ahorrar salir, vender, pagarme la diplomatura y arrancar, meterle para adelante Arranca a hacer las donas Y depende cómo haga la venta Hay días que me puedo llevar a levantar a las 6 de la mañana para hacer la venta de la mañana Depende, si hago las dos jornadas hago la jornada de la mañana y la jornada de la tarde arranco bien temprano O sea, hay que darle el tiempo para que la masa leude O sea, no, tiene que ser de una forma que O sea, hacerla bien De forma perfecta Uno tiene que estar concentrado en que salga bien Es como cualquier trabajo O sea, hay que estar concentrado en que salga bien en cosas que el cliente el consumidor final vea Sí, el trabajo bien hecho No te voy a preguntar la receta porque la receta siempre es secreta pero sí que las donas te trajeron de nuevo a tus tierras, a tus pagos Sí, sí, sí Nosotros, bueno, con el tema del negocio se canceló y todo el 2020 yo estuve en Puerto Iguazú y entonces la forma de rebuscar como no había trabajo y Puerto Iguazú es una ciudad turística lo que tuve que hacer es ponerme a cocinar y ahí mi novia me dice ¿y si hacemos bollos? y ella me explica a mí cómo era y ahí ya le empecé a agarrar la mano le empecé a meter adentro membrillo le meté batata con chocolate la decorábamos, salíamos, vendíamos y ahí empecé a juntar la plata era o comprarme un horno o venirme de vuelta a Córdoba y acá me tiró la sangre ¿Qué tienen cuando? Yo las compro Todos los fines de semana las compro aunque sea para mí sola cuando vine a visitar las dejo en dos Son ricas Son muy chicas Muy chicas, en serio le digo no le digo un broma en serio le digo Santi ahora a vender manos a la obra Ahora es el momento de buscar a esos clientes fieles como la señora y buscar nuevos clientes Vamos por el camino correcto Bueno, para los que quieran comprar la dona de Santi ¿cómo tienen que hacer? Y si pueden comunicar conmigo directamente a mi número de teléfono Bueno, me marcan al 3517 6397 65 y van a probar donas con tragos tragos exóticos tragos tropicales donas clásicas berlinesas así que hay que meterle nomás hay que animarse ¡Gracias!